Un homenaje póstumo rindieron autoridades municipales, Poder Popular, así como la Cámara Bolivariana de Colón y la Juventud del Partido Socialista Unión de Venezuela, al luchador social y coordinador municipal de Funda Comunal Luis Aníbal Rollero Veleño. El acto inició con la entonación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela interpretado por los presentes. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y de pobre su llosa libertad pidió a este santo nombre tembló de favor, el bileboísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de favor, el bileboísmo que otra vez triunfó. El bileboísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Seguidamente se escuchó un tema musical con el cual se sentía muy identificado Rollero. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera Es como mi propia piel, nunca va a cambiar El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar Rojo es mi sangre en las venas, es la independencia que no se acabará Mis hermanos corren sueltos por toda la colina Mi amor ya sonríe con libertad Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad Todo lo que siempre puede nuestra gente, vuelve al pueblo Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar Mi comandante Chávez Mi presidente, yo quiero más Las palabras de apertura del acto estuvo a cargo de Kendri Paredes, coordinador municipal del Poder Popular y compañero de lucha Por todo el apoyo que recibimos durante todo este tiempo, en especial el apoyo que me brindó a mi persona Con entrega, con entusiasmo, con cariño, sin pedir nada a cambio Nosotros queremos decir que pudo haber tenido debilidades, pudo haber cometido errores, como todo ser humano Pero yo y mi equipo, el equipo que me acompaña, se siente orgulloso de haber formado parte de su vida Nos sentimos orgullosos de eso y queremos enviarle un mensaje Bueno, donde quiera que esté, siempre aquí va a estar un amigo, un compañero, un camarada Independencia y patria socialista Luiner Urdaneta, presidente de la Cámara Bolivariana Municipal de la Jurisdicción Expresó sus palabras de condolencias a las familias y leyó el acuerdo de duelo Sí, en nombre de todo el personal del Consejo Municipal del Municipio de Colón Todos los compañeros que nos acompañan, que hacen vida allí Pues bueno, queremos hacerle llegar a la familia nuestras palabras de condolencia Un compañero que es reconocido por todas las organizaciones sociales de Colón Por ser un compañero que cuando intervenía era para resolver problemas Intervenía para resolver conflictos Porque era un compañero que tenía una formación política adecuada para poder resolver esos detalles Y hacer que nosotros nos entendiéramos en esos espacios Cuando se necesitaba de alguien que nos ayudara a resolver algunas diferencias que teníamos allí Y por eso se ha recordado Con sentimientos encontrados Eduardo Mayor, en representación de la Juventud Socialista de Colón Recordó momentos junto al camarada Fijemos los objetivos y en base a los objetivos Es que nosotros vamos a ser grandes Luis contribuyó a que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Nosotros le diéramos vida y rostro a ese equipo A ese equipo que no solamente hizo vida ahí pues Que si no, si no, trascendimos un poquito más allá Fuimos al Poder Popular, fuimos a Fundacomunal, fuimos a los Consejos Comunales En el acto se otorgó por parte de los presentes La bandera de Venezuela así como del municipio Además de la insignia a la familia Rollero-Veleño Como demostración de unión y civismo patrio El hominaje culminó con guardia de honor Por parte de quienes formaron equipo de lucha popular junto a Rollero